¿Cuál es la situación en los policonsultorios de la ciudad de La Paz, esto a raíz del coronavirus? Estamos con John Guzmán, porque es un tema que preocupa, ¿no John? En comparación a lo que vimos ayer con esta mujer que se desvaneció en puertas de uno de ellos. Correcto, Bania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos, en todo el país. En este mismo lugar, exactamente en este lugar donde está esta motocicleta estacionada, estaban algunos bancos, algunas sillas, la gente permaneciendo a la espera de ser atendidos para poder realizarse la prueba y toma del PCR que tiene la obligación también de realizar este policlínico piloto en Miraflores. Pues da la casualidad que el día de ayer la mujer se desvanece, se desmaya, el personal sale a rescatarla y la gente comienza a protestar por este sector, porque dicen que hay que desmayarse para ser atendidos y no esperar horas y horas y horas, que es lo que a diario se ve, no solamente en este policlínico, sino también en diferentes hospitales a nivel de La Paz, a nivel departamental y a nivel nacional, porque las filas han crecido. Ustedes pueden observar, este es el panorama. A diario son las quejas, también los reclamos, pero no solamente de la ciudadanía hacia el personal médico, sino también el personal médico hacia las autoridades. Porque no te olvides, Vania, de que las autoridades médicas, en este caso los responsables de los policlínicos, de los hospitales, están reclamando por personal, por equipamiento, por el tema de darles mejor capacidad, hasta en equipamiento, en el tema de atención y mucho más, para poder también atender a la gente que así reclama ser atendidos, valga la redundancia, por el tema del COVID. Muy tempranito, la gente se levanta con la esperanza de poder, pues, ser atendidos, ya sea por el tema o síntomas que se tengan en el COVID, o ya sean también por algún tipo de patologías que vienen a ser atendidos, o reclamar también, en todo caso, solicitar los medicamentos. Buen día, ¿cómo está? Usted ha venido muy tempranito, hay que estar abrigado y además combatir con el tiempo también. No hay otra, no hay otra, hay que madrugar para poder conseguir atención. ¿A qué hora ha venido usted? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana, y hace frío, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimo frío. ¿Ha venido usted por algo en particular? Claro, someterme a una prueba contra el coronavirus. Por el COVID. ¿Tiene algunos síntomas usted? ¿O ha estado en contacto con algún positivo? Eso sí, contacto sí, pero síntomas todavía no. Todavía no. ¿Hace cuánto tiempo ha estado en contacto con el positivo? Dos días. Hace dos días. Hay que esperar, dicen, pero los médicos, entre cinco o siete días. Sí, las reacciones del organismo. Las reacciones del organismo. Pero usted quiere prevenir entonces. Sí, sí, claro, porque da miedo, ¿no? Da mucho miedo y si se puede prevenir hay que hacerlo y cuidarse, ¿no? Muy bien. Acá hay otro amigo también que también está haciendo fila. Amigo, buen día. También en el mismo panorama, venir a hacer filas y por el tema del COVID hubo otro tema de patología. Otro tipo de patología. Otro tipo de molestias. Sí. De todos modos hay que hacer fila. Exacto, exacto. También abrigado, combatir contra el clima. Sí, es lo típico de La Paz, ¿no? El frío y las filas. Ok. Vania, yo te quiero mostrar una cosa que me llama la atención. Mira, esta es una, se supone cámara de desinfección y que tendría que funcionar, pero aquí lo que estoy viendo es que no tiene ningún tipo de conexión con tanques o con algún tipo de recipiente que pueda funcionar. Está todo conectado, pero vamos a buscar, a ver, acá está el amigo también que está haciendo fila y ocultándose hasta de la lluvia que empieza a caer, ¿no? No, ocultándose de los que están sospechosos. Y de los que están sospechosos también. Hay que estar separados, ¿no? Exactamente. Yo sé para una consulta. Ah, externa. Externa, exactamente. Muy diferente. Muy diferente. ¿Qué le parece esto? O sea... No, esto no funciona. A taparse de la lluvia parece que funciona. Para la lluvia y para que nos separemos de los de COVID. También, pero aquí entrarán dos personas nada más. Sí. ¿No? Exactamente. Vania, mira, tiene todo. Y aquí, acá está esta conexión que está cortada, no funciona. Los, que es el sensor para que se pueda activar, bueno, este tipo de regaderitas que puedan expulsar la desinfección. Pero no hay nada más conectado. ¿Qué te parece, Vania? A ver, sería lindo poder preguntarles a los responsables de salud de este policlínico el por qué esta cámara de desinfección no está conectada. ¿Hay personal cerca, John? No, ese es el problema, que no hay personal cerca. El único personal que está acá en el policlínico es el de limpieza. Pero hay algunos acá, estoy viendo que están saliendo. A ver, vamos a tratar de conversar con ellos y tocar. A ver. Buen día. Vamos a esperar a que nos puedan responder. Están saliendo. A ver. Esperamos un ratito, Vania. Bien. Buen día, ¿cómo está? Todavía no hay atención. ¿A qué hora empieza esto? Va a tardar todavía un poquito más porque estamos esperando que venga la fumigación para empezar a atender después de ella. La fumigación de todo el ambiente para interiores. De todo el interior para que los atendamos con más calidad a los pacientes. Bueno, ayer se tropezó con problemas de desmayo de la gente que está desesperada de ser atendida, ¿no? Exactamente. Pero como el ambiente es pequeño, pues no nos damos mucho abasto los médicos acá para poder atenderlos a todos. ¿Falta de personal, doctor? Supongo que sí, pero de todas formas ahora tenemos otro ambiente nuevo para poder atenderlos a todos los pacientes que necesiten. Por eso que se va a hacer la fumigación en todo el ambiente. Doctor, le puedo robar 30 segunditos acá afuera para mostrarle, bueno, en realidad de acá usted lo ve, esta cámara de desinfección que no funciona, ¿está de adorno? La cámara de desinfección se ha probado que no funciona, no tiene una buena desinfección, por lo tanto no la estamos empleando al momento, ¿ya? Como es un aerosol, pues mucho, como un poco hace para las personas y muchas veces como usábamos la lavandina, muchos de los pacientes se quejaban de que les desteña la sopa. Por eso es que se ha dejado de utilizarla. O sea, en lo general me está diciendo, doctor, que las cámaras de desinfección no tienen efectividad. No deberían, hay un estudio que se ha realizado pues que no tiene mucha efectividad. Ah, ¿y qué es lo que tenía la cámara de desinfección? ¿Alcohol, agua, lavandina? Se utilizaba lavandina al 0.5%, incluso al 1% para que no desteña la sopa y tenga buena efectividad. Como la lavandina es un buen antiséptico, pues se utilizaba eso. Pero en casita, cuando llegamos siempre nos desinfectamos con alcohol, ¿no le podían cambiar alcohol para desinfectar también a la gente que entra? Habría que hablar eso, preguntar con la injerencia de Caja Nacional, pero usted bien sabe que el alcohol es bastante volátil. Muy bien, ahí está la explicación de los médicos, el personal de salud que están esperando también la fumigación interna y que según la explicación, estas cámaras no tienen efectividad, pero bueno, tendrían que darle alguna solución para que, por ejemplo, vanea, se le coloque alcohol y también en el regado al ingreso, pues se desinfecte la gente, porque después no tendría razón de ser este tipo de equipamientos que se han puesto en cada mercado, en cada hospital, en cada policlínico. Y bueno, ¿qué le parece a usted? Dice que esto no funciona, que en realidad la inversión ha sido en vano. Sí, hay controversia en contra de eso, ¿no? Porque unos dicen que sirve y otros que no sirve. No sé cuál será la realidad. Pero en realidad a estas alturas todo hay que hacer la prueba, ¿no? Hay que hacer la prueba, hay que intentar con todo. Hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos. Nada está por demás. Nada está por demás. Muy bien. ¿Qué te parece, Vania? Esa es la explicación. Bueno, desde hace tiempo ya se hablaba justamente de que estas cámaras de desinfección no tenían esa efectividad, tal y como dijo el médico. Pero ahora, cada persona debe portar alcohol, ¿no? Para poder desinfectarse. Si es que las cámaras no funcionan, es ya responsabilidad de cada uno. Esa es la recomendación que le damos a la población. Usted está viendo que ya hay personas que están realizando fila justamente en el policlínico. Desde muy temprano, personas de la tercera edad incluso, unos van por la prueba, por atención por coronavirus, otros por otro tipo de dolencias. Pero quiero mostrarle lo que ha pasado ayer en este policlínico. Vea usted el momento en el que una mujer se desvanece. Escuchemos. Es gente con COVID que merece atención inmediata. No puede ser el frío, señora. Tiene que tener COVID y está mal. Dos personas que ya se indisponen en la fila y aquí no les da la gana de atender. Esos sí son buenos para hacer sus paros. Nos desmayaremos todos para que nos atiendan. Usted lo acaba de ver y también de escuchar. Una mujer quien por horas esperó por atención médica y lamentablemente se desvaneció. Inmediatamente sale personal de salud para poder ingresarla a este policlínico. Ahora, la gente le reclama a los médicos, al personal de salud. Es cierto, hay impotencia, pero también pongámonos del otro lado. No hay espacio, no hay personal de salud. Los policlínicos, los hospitales están colapsados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Las autoridades en las últimas horas han confirmado la contratación de más personal de salud, la adquisición de más insumos, pero nada es suficiente. Porque estamos en un rebrote y estamos llegando a los 2.000 casos de coronavirus. ¿Qué debemos hacer como población? Cuidarnos. No tenemos otra alternativa. Esto es lo que está pasando. Esta es la realidad en los policlínicos, por lo menos de la ciudad de La Paz. Gracias, John Guzmán.